Nada puede detener a una iglesia determinada, nada puede detener a una persona que cree en el poder de Dios. Ya lo dice el Evangelio en el libro de Marcos, que al que cree todas las cosas le son posibles. Por eso usted tiene que creer, determinarse a creer que Dios está por encima. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa las complicaciones que puedan presentarse en los próximos días. Tal vez empiecen nuevamente complicaciones de trabajo, odrayos de trabajo, tal vez haya cierres de negocios, tal vez conflicto con su negocio, tal vez conflicto con su trabajo. Un montón de cosas que pueden pasar, pero por sobre todas ellas está el poder y el nombre del Señor. Usted tiene que creer que al que cree todas las cosas le son posibles. Usted tiene que creer, como leí el miércoles, si no me equivoco, en el Salmo 91, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a vos no te llegará. Usted tiene que creer.